¡Ahí te va, pariente! ¡Ahora, viejo loco! Quieren que ponga el divino a nombre de mi mujer De verdad no quiero que eso yo voy a hacer No quiero que el segundero no se arregle ¡Ahí te va, pariente! ¡Ahí te va, pariente! He visto que yo ando con el jefe de la mayoria El soldado que más quiere que haya de su colchón Hasta el bebé lo que quiera al sano de su patrón Yo no necesito emprender Porque yo aprender más, la verdad De la espuma de mi ram Y voy a enterar Ni siquiera haber soldado Que ya se ponga a trabajar ¡Ahí te va, pariente! Cuando se estarán lesionando Saber que ya me morí Que me sienten que andan a estar Pero poco que conseguí Yo no sé dónde y cuándo Mi trabajo escondido Gastaré lo que más cuidar No tener amigos y mujeres Harás cuando yo me muera Si amas poco lo que querés Y se cuidarán la tierra Lograrán lo que quieran Voy a llevarme conmigo Todo lo que disfruté Se puede que los archivos Ya tengo registrado El dinero Vengo muy bien